Este es el momento en el que estos sujetos a mano armada ejecutan el robo a una sucursal de la empresa distribuidora de energía en Monseñor Lescano. El hecho ocurrido el fin de semana quedó grabado en las cámaras de seguridad del negocio. Este suceso es parte de los incidentes criminales que atentaron contra la seguridad de los nicaragüenses durante la última semana. En este sentido, las autoridades policiales informaron de la detención de 55 personas vinculadas a delitos de alta peligrosidad en Managua. La policía también asegura haber ocupado ocho armas de fuego en su plan operativo. Ocho de ellos autores de muertes de homicida, 32 por robo con intimidación, 15 abastecedores de droga. Las evidencias ocupadas consisten en ocho armas de fuego, 82 libras de marihuana, 3 kilogramos de cocaína, 727.15 gramos de piedra crack a base de cocaína, 3 motocicletas y un automóvil. En Managua, en el distrito 6, fueron capturados Jefferson, Mendoza, Alívar, Allison, Eugarrio, Aguilar, Fátima Ruiz Morales. Autores de la muerte homicida en perjuicio de Ismael Enrique Martínez Tellez, que en paz descanse, utilizando armas cortopunzantes cuchillos. Este delito fue cometido el día sábado 11 de junio del año 2022 en el barrio Vía Reconciliación Sur, distrito 6, departamento de Managua, siendo el móvil del hecho por rencillas. Marcos Medina, Noticias 12.